hola mis amores bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo este do it yourself hazlo tú misma una corona de adviento si les interesa les invito a que continúen viendo este vídeo comenzamos bueno lo primero que vamos a necesitar es una corona yo compré esta corona la verdad que un poco decepcionada porque se me hizo muy cara y muy pequeña y tengo aquí estas esferitas del mismo color de las velas de la corona de adviento entonces voy a aplicar una esferita de estas pequeñitas rosa en una de las porta velas y así me voy a ir poniendo las otras esferitas moradas alternándola exactamente donde va el porta velas bueno mis amores una disculpa si me oigo demasiado bajita la voz la verdad es que es muy mala de mi garganta ando con respirado estos creí más locos aquí en chihuahua es por eso que me oyen un poquito más bajita la voz de lo normal y como siempre les recuerdo que los materiales que vamos a necesitar los encuentran en la cajita de información y aquí le voy a aplicar estos moñitos rosas que hice con un listón que compré en sam's club le os iba a poner iba a donar esto con rojo y blanco pero la verdad es que mi sobrina me dio esta idea y me gustó bastante así que decidí poner estos moñitos rositas alternando con las esferas moradas y rosa bueno aquí tengo ya mi paquete de velas de adviento la vela blanca se prende el día de navidad mis amores aquí solamente vienen cuatro portabelas así que pues nada más vamos a utilizar las de coronas y para que se pegue bien la vela y no se nos caiga hay que aplicar un poquito de silicón caliente antes de poner nuestra vela para que ya no se nos vaya a caer en el transcurso que vamos a utilizar nuestra corona de adviento y bueno mis amores este es el resultado final espero les haya gustado si es así no olviden darle like este vídeo suscribirse a mi canal y seguirme en mis diferentes redes sociales para quienes no saben la primera vela que se prende este domingo 27 de noviembre es la morada después sigue otra morada el tercer domingo es la rosa y el último domingo es una morada pero toda esta información se las voy a dejar en la cajita información y cuáles son las soluciones que ustedes deben de hacer y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo espero les haya gustado nos amores hasta la próxima